¡Vamos! 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 ¡¡La pareja! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Atenso a la defensa! ¡Atenso a la defensa! ¡Atenso a los grandes! ¡Atenso a esto! ¡Atenso a la defensa! ¡Atenso a la defensa! Cuando el juez del partido Nelson Pires da el final de estos 90 minutos vamos a tener a largo un partido realmente con alternativas realmente emocionantes que determina el empate. El empate 2 a 2 Nacional de Artigas cuando Artigas tenía el partido definido prácticamente y casi casi que se lleva por pocos segundos prácticamente un minuto este partido y también el campeonato. Y permite finalmente que después de un entrevero que hubo allí en el área de Nacional se escapara el Artigas pero la pelota vuelve al área empata Walter Suárez. Y realmente el empate 2 a 2 determina el alargue y el alargue va seguramente a tener la posibilidad de que lo logre vencer aquel que tenga más resto físico porque después de estos 90 minutos de intenso trajín ahora corre mucho la parte física. Y allí es entonces donde podremos tener la definición de estos 30 minutos y también del torneo. Hay que tener en cuenta que determinar empatado el alargue se definirá por tiros penales. Nacional vuelve a sacar un resultado de la galera un resultado impresionantemente difícil este 2 a 2 con un hombre de menos porque les decimos como ustedes han apreciado que Nacional ha jugado todo el segundo tiempo con 10 hombres por expulsión del volante Juan Carlos Márquez. En el segundo tiempo cuando faltaban apenas 7 minutos Tabaredo Prado logró el segundo después de robarle una pelota al número 3 Márquez del club nacional de fútbol irse al área y poner el 2 a 1 que prácticamente para nosotros y para mucha gente estaba definiendo el partido. Pero Nacional se tiró con todo otra vez a la ofensiva procuró el empate y finalmente ya casi en la hora de finalización logró la igualdad. Empataron en los 90 minutos de juego Artigas y Nacional 2 a 2 ahora vamos al alargue.